bienvenidos chicos a otro vídeo de equilibrio químico en este problema se presenta la particularidad de que una de las especies va a estar en estado sólido mientras las demás son gaseosas esto no debe darnos miedo ya que esto al contrario lo que va a hacer va a ser facilitar mucho los cálculos de acuerdo espero que lo entendáis con claridad y espero veros en los siguientes vídeos aprende en casa bien en este problema se nos da el volumen del recipiente se nos dice la cantidad inicial de reactivo que se introduce es un sólido ahora veremos qué importancia tiene esto se nos dice la temperatura 284 kelvin y se nos dice la presión total en el equilibrio bien nos pide la constante de equilibrio y la concentración de todas las especies pues lo primero como siempre vamos a escribir el equilibrio químico en el lugar y a continuación las la tabla de siempre de concentraciones inicial regional y en equilibrio como las reacciones en fase gas podemos elegir trabajar en concentraciones o en presiones y como se nos da ha dado la presión total en equilibrio pues vamos a preferir trabajar en presiones por más que la tabla será presiones inicial regional y en equilibrio por otro lado el reactivo es un sólido y los sólidos ni ocupan un volumen y ejercen una presión por tanto no tiene sentido hablar de presiones parciales igual que tampoco tiene sentido las de concentraciones inicialmente de producto no tenemos nada y no conocemos una vez que se haya alcanzado el equilibrio cuánta presión cuánta cantidad de reactivo ha descompuesto por tanto aparecerán x y x de productos porque la estequiometría es 1 a 1 por tanto en el equilibrio tenemos estas presiones parciales y como conocemos la presión total en el equilibrio pues esta presión total es la suma de la de amoníaco más la de cianhídrico de 2x esto es igual a 0,3 que nos han dicho en el enunciado por tanto la x vale 0,15 atmósferas que es un dato que ahora después usaremos se nos pide la Kp la Kp su expresión para este equilibrio es el producto de las concentraciones de las presiones parciales perdón de amoníaco y de cianhídrico si sustituimos la x que es 0,15 tenemos 0,0 225 bien también se nos ha pedido la concentración de las especies en el equilibrio para ello lo que vamos a hacer es hacer uso de la línea de gases ideales y vamos a pasar el volumen dividiendo a la derecha de forma que entendemos que la presión parcial de un componente es igual a su concentración molar multiplicado por r y por la temperatura o lo que lo mismo que la concentración es la presión parcial dividido por r la temperatura pues simplemente sustituyendo tenemos que las concentraciones de amoníaco y de cianhídrico son la misma ya que la presión parcial también era la misma sustituyendo tenemos que esto es igual a 6,44 por 10 a la menos 3 molar bien en el apartado b se nos pide el valor de la constante de equilibrio k sub c y el porcentaje de reactivo que queda sin disociar la constante k sub c podemos calcularla usando la expresión que ya conocemos que relaciona la k sub p con la k sub c ya que conocemos el valor de k sub p lo hemos calculado en el apartado a sustituyendo tenemos 0,0 225 es igual a k sub c por 0,0 82 por la temperatura que es 284 kelvin y elevado al incremento molar el incremento molar recuerda que si ves la reacción escrita son los moles gaseosos en productos menos los moles gaseosos en reactivos esto es 2 menos 0 bien sustituyendo tenemos un valor de k sub c de 4,15 por pieza a la menos 5 otra forma de calcularla es ya que conocemos las concentraciones en el equilibrio de los dos productos amoníaco y cianhídrico pues simplemente sustituyendo la expresión de la k sub c esos valores que acabamos de calcular en el apartado a obtenemos el mismo valor de 4,15 por 10 a la menos 5 para la k sub c por otro lado también se nos pide el porcentaje de reactivo que queda sin disociar bien para ello vamos a empezar calculando los moles de amoníaco que hay en el equilibrio ya que como conocemos su concentración en el equilibrio que es 6,44 por 10 a la menos 3 molar pues simplemente multiplicando por el volumen del recipiente que es un litro y cancelando volumen el litro la unidad pues tenemos los moles de amoníaco en el equilibrio por otro lado cuántos moles se han disociado de reactivo pues dada la estequiometría de la reacción que por cada mol que se disocia aparece uno de amoníaco pues habrán disociado los mismos moles de reactivo cuántos moles había inicialmente de reactivo pues como se nos ha dicho que se ha introducido un gramo pues simplemente sabes que es dividir el gramo la masa entre la masa molar del reactivo que es 44 cancelando la unidad de gramo obtenemos 0,0 227 moles iniciales de reactivo bien a continuación podemos calcular el grado de disociación que es una unidad que se nos pide con mucha frecuencia en los problemas recuerda que es la parte de los moles iniciales que han reaccionado son los moles reaccionados partido por los moles iniciales en nuestro caso sustituyendo tenemos un valor de un grado de disociación del 28,4 por ciento pero como lo que se pide es el porcentaje que quiera sin disociar este va a ser lo que falta hasta 100% es decir 100 menos 28,4 es un valor de un 71,6 por ciento que queda sin reaccionar bien por último en el apartado c se nos pide la composición en el equilibrio si en vez de empezar solamente con reactivo partimos de reactivo en exceso y también 0 como 0 moles de amoníaco para ello vamos a plantear el equilibrio como siempre y en este caso como lo que se nos ha dado son los moles iniciales de amoníaco vamos a preferir trabajar en concentraciones de acuerdo realizamos la tabla típica de los equilibrios las concentraciones iniciales ya sabes que de los sólidos no se considera no son rayitas la concentración inicial de amoníaco ahora no es cero sino 0,01 moles por litro porque tenemos un litro de recipiente y la de cianhídrico si es cero no conocemos qué cantidad ha reaccionado de reactivo por tanto x y x habrán formado de productos y en el equilibrio vamos a tener 0,01 que había de amoníaco más x que han aparecido y de cianhídrico simplemente x vale pues conoce como conocemos la expresión para la gas uc que es la concentración de amoníaco por la de cianhídrico simplemente sustituyendo las cantidades que hemos visto en la tabla tenemos 0,01 más x por x igual a 4,15 por 10 a la menos 3 bien resolviendo esta ecuación de segundo grado obtenemos un valor de x de 3,15 por 10 a la menos 3 molar bien cabría la posibilidad de pensar en despreciar la x que hay sumando al 0,01 para así simplificar mucho el cálculo si lo haces obtendrás una x de 4,15 por 10 a la menos 1 es decir 0,415 que por un lado es imposible que descomponga más de lo que hay inicialmente de reactivo y por otro lado aunque fuese menor tendría que ser mucho menor para que esa aproximación fuese válida de acuerdo en este caso tengo que resolver la ecuación con la formulita ya sabes de segundo grado y obtenemos este valor bien pues simplemente para calcular las concentraciones en el equilibrio sustituimos este valor en las concentraciones de ambas especies y con esto finalizamos este problema bueno 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 Gracias por ver el video.